En el video de hoy vamos a aprender a hacer una aplicación sencilla en Android para poder conectar nuestro módulo Bluetooth. Y después de estar conectado podamos encender o apagar un LED. Esta vez vamos a crear nosotros mismos nuestra propia aplicación. Vamos a aprender a programar en Android de una forma fácil, controlar el módulo Bluetooth, poderlo conectar y poder controlar el Arduino. En este caso estamos trabajando con el Arduino Nano, pero este proyecto funciona muy bien con el Arduino Uno, con el Arduino Mega, con el Leonardo, con cualquiera de ellos. Así que vean todo el video para que aprendan a crear la aplicación Android ustedes mismos, a programar el módulo Bluetooth del Android, el módulo Bluetooth del Arduino, a programar el Arduino y empezar a hacer control de forma remota. Vamos a ver cómo se hace. Para aprender a hacer nuestra propia aplicación Android, en este caso vamos a hacer una muy básica para encender y apagar un LED que conectemos al pin 13 del Arduino. Así que solo vamos a necesitar dos botones, uno encendido y uno apagado, y un tercer botón para seleccionar nuestro módulo Bluetooth y poderlo configurar. Más adelante podemos activar muchos más botones, pero en este momento lo vamos a hacer lo más básico posible, para que veamos lo fácil que se puede hacer. Vamos a utilizar una aplicación que se llama App Inventor, en la cual no necesitamos programar, sencillamente se utilizan bloques de construcción, y vamos a empezar a hacerlo desde ceros. En este momento yo subí una de prueba, la pueden descargar de Google Play, se llama ArduVT, si la quieren probar antes de empezar a hacerlo ustedes mismos. Para poderla descargar se van a la página del Profe García, vienen a Descargas, estando en Descargas se van a la parte inferior, ArduVT, enlace para descarga de la aplicación en Google Play Store, le pinchan aquí, y ahí les abre el enlace de Google Play donde la pueden descargar. En este momento como estoy en un computador, no lo puedo instalar, pero desde su smartphone lo van a poder hacer sin problema. Descarguen y me dicen cómo funciona. Si la queremos construir nosotros mismos, entonces nos venimos a Google, y estando en Google buscamos App Inventor, y abrimos este que aparece App Inventor.mit.edu. Este fue un software desarrollado por MIT, que nos facilita la forma de crearlo. Lo único que vamos a necesitar es tener una cuenta en Gmail. Le damos crear, nos pide nuestra cuenta de Gmail, le decimos que más tarde, continuamos. Inicialmente va a decir que no tengo ningún proyecto creado, vamos aquí a la parte de Escreer, le decimos que iniciar un nuevo proyecto, le colocamos el nombre, lo vamos a llamar ArduVT, le damos a Aceptar, y ya nos da las opciones para nuestro proyecto. Tenemos dos formas de construcción, este que es el diseño, y aquí podemos seleccionar los bloques de construcción, que es básicamente el programa. Primero vamos a dedicarnos a hacer el diseño. El diseño es como va a aparecer en la pantalla de su móvil. Aquí al lado izquierdo tenemos lo que vamos a poder construir en nuestro diseño. Vamos a diseñar nuestro primer pantallazo, entonces, ¿qué necesitamos sacar? Buscamos nuestro móvil o Bluetooth cliente, y lo soltamos sobre la pantalla. Nos damos cuenta que aquí ya queda puesto. Luego vamos aquí a la parte superior, vamos a la interfaz de usuario, y escogemos la opción de List Picker. La soltamos. Aquí al lado derecho podemos modificarla, podemos cambiarle el fondo del color. Por ejemplo, lo colocamos de color azul, el tamaño de la letra lo podemos variar, subámoslo por ahí a 30. Si queremos, por ejemplo, utilizar una imagen, le vamos a colocarle el texto. Que diga Conectar Bluetooth. Le damos ese texto. El color del texto lo podemos colocar blanco, ahí se va viendo mucho mejor. Aquí en la parte del ancho, le podemos decir que rellenar, y nos damos cuenta que se coloca todo el ancho de la pantalla de nuestro móvil. Y de alto podemos decirle que 60 pixeles, que es un buen alto que se alcanza a tocar con el dedo. Ahí ya quedó creado nuestro texto donde nos vamos a conectar al Bluetooth. Ahora por cuestión de estética vamos a dejar un espacio en blanco. Para dejar ese espacio en blanco nos vamos aquí al layout y descargamos uno horizontal. Lo dejamos automático de todo el ancho y le damos un alto de unos 40 pixeles. Estos layouts se utilizan solo para darle orden a lo que va a ser el primer pantallazo de nuestra aplicación. Así que vamos a bajar otro, donde vamos a crear los botones. Ese otro también lo dejamos que se ajuste a todo el ancho y de alto lo vamos a dejar de unos 80 pixeles. Dentro de ese vamos a descargar los dos botones, el de encendido y el de apagado. Pero antes colocamos uno por dentro, que es el que nos va a servir para separar los dos botones. Lo dejamos ahí automático. Este organizador lo dejamos de 120 de ancho y de alto de unos 70. Ahora sí nos vamos a crear nuestros botones. Entonces sacamos nuestro botón 1, lo organizamos para que el espacio que dejamos quede en la mitad y sacamos nuestro botón 2. Vamos a organizar nuestro botón 1. De fondo le podemos colocar, como es el del encendido, lo podemos colocar verde. El texto lo dejamos de 30. El texto le podemos colocar encendido. De alto lo podemos colocar de 80 y de ancho no 60. Ahí ya nos quedó nuestro botón de encendido. Ahora vamos a programar de igual forma el botón de apagado, que sería nuestro botón 2. El fondo lo podemos dejar rojo, ya que es el apagado. Tamaño de 30. El texto que le vamos a colocar es apagado. Y lo dejamos igual, 80 y acá 60. Y listo, así de fácil ya nos quedó configurada la pantalla. Tenemos la opción para conectar el Bluetooth, el encendido y el apagado. Y ya tenemos adherido nuestro módulo Bluetooth para poderlo programar. Si ustedes quieren, pueden seguir colocando más botones para mejorar su programación, para activar o apagar más pines del Arduino. Más adelante vamos a configurar muchos más botones en otro video para poder programar un carro a control remoto mediante el módulo Bluetooth. Pero vamos a terminar este que es básico. Entonces ahora vamos a la programación de esos bloques. Este es el diseño y ahora vamos a los bloques de programación. Le damos aquí en la parte superior al lado derecho donde dice bloques y iniciamos nuestra programación. Entonces lo más sencillo, vamos a iniciar programando este botón que es el botón 1 y le vamos a decir que cuando sea oprimido, nos envía un texto que sea el número 1. Y cuando nos opriman el de apagado, nos envía el texto el número 2. Ya después en el Arduino programamos que con el 1 se enciende y con el 2 se apague pin número 13. Vamos con el botón 1. Volvemos aquí a bloques, lo buscamos acá en el botón 1. Sacamos el bloque. Cuando el botón 1 sea oprimido, el clic, entonces haga. ¿Qué queremos que haga? Nos venimos aquí al módulo Bluetooth y buscamos la siguiente instrucción. Llama al Bluetooth clientes y envíe el siguiente texto. Lo colocamos por dentro y ahí vamos. Cuando el botón 1 sea oprimido, llame al módulo Bluetooth para que envíe el siguiente texto. ¿Y qué texto queremos enviar? Venimos aquí a la opción de textos y seleccionamos escribiendo el número 1. Ya nos queda programado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Como vamos a programar el botón 2, le damos clic derecho a duplicar. Aquí ya lo tenemos. Sencillamente le decimos que ahora no es cuando sea oprimido el botón 1. Y nos cogemos el botón 2. Y ya no quiero que me envíe el texto 1, sino que me envíe el número 2. Así de fácil ya tenemos programado nuestros dos botones, el de encendido y apagado. Pero ¿qué ocurre? El módulo Bluetooth todavía no lo hemos encendido. Así que debemos hacer dos procedimientos para que el módulo Bluetooth quede correctamente programado. Así que venimos aquí al módulo Bluetooth. Nos venimos aquí al List Picker. Aquí nos damos cuenta que en el diseño tenemos que hacer cosas cuando yo toque este botón. Antes y después. Que es el List Picker. Así que vamos a programarlo. Venimos aquí a los bloques. Seleccionamos aquí List Picker. Y vamos a hacer dos programaciones. El de Before, que es antes. Y de una vez sacamos el de después. Vamos a programar dos cosas antes y después de que sea oprimido. Entonces antes, Before, buscamos esta. Set List Picker. Lo colocamos acá. Y cambiamos para Background Color por Element. ¿Y qué queremos que haga? Entonces nos venimos aquí a la parte del Bluetooth. Del cliente Bluetooth. Y escogemos esta opción. Aquí en la parte inferior de verde. Que coloque la dirección y el nombre del módulo Bluetooth. Así que antes de que sea oprimido. Él ya vaya colocando en la lista un elemento llamado Bluetooth. Y vaya colocando los nombres de los módulos Bluetooth que vaya encontrando. Recuerden que antes de hacer todo este paso. Él nos va a listar todos los módulos Bluetooth que tenga sincronizados a nuestro teléfono Android. Solo nos va a listar esos. Los que previamente yo haya apareado o sincronizado. Y ahora qué quiero que haga después de que yo oprima la lista. Se vuelvo aquí a la lista. Y descargo esa que dice Set. Que es la misma que teníamos aquí arriba. Pero busco y escoge la parte de selección. O sea que cuando yo lo seleccione. Me vengo aquí nuevamente al Bluetooth. Y busco aquí el llamado del cliente. Punto conexión y la dirección. Se lo adhiero. Vengo aquí al módulo Bluetooth. Que quiero que me adhiera. Busco aquí el list picker. Pero quiero que me adhiera lo que haya seleccionado. Entonces dejo aquí la selección. Y listo. Esta es toda la programación que hay que hacer. Así de fácil. Básicamente para conectar el Bluetooth. Solo hay que hacer estas dos instrucciones. Después de estas dos instrucciones. Nos dedicamos a programar los botones. Para este caso solo hicimos dos botones. Pero pueden ustedes programar todos los que quieran. Dependiendo del proyecto que estén haciendo. Entonces si me vengo al diseño. Antes de que yo oprima acá. Me va a tener lista. Toda la lista de los módulos Bluetooth que tenga. Sincronizados con mi smartphone. Y después de que lo seleccione. Me va a hacer el llamado a ese módulo Bluetooth. Para que se conecte. Luego de que esté conectado. Cuando yo oprima este. Me va a enviar el número 1. Y cuando oprima el off. Me va a enviar el número 2. Eso fue todo lo que programamos. Que genere todas las direcciones del módulo Bluetooth. Y que conecte el que yo seleccione. Luego si oprimo el botón 1. Me va a enviar por ese módulo Bluetooth. El número 1. Y si oprimo el 2. Me va a enviar el número 2. Ya después de terminado lo salvamos. Y ahora procedemos. A crear el instalador. El instalador se genera como un APK. Nos vamos aquí a la parte superior a construcción. Y aquí dice. Salvar como un APK de mi computador. Ese APK ya lo podemos instalar en el smartphone. Así que lo oprimimos ahí. Y lo empieza a construir. Y a salvarlo como un APK. Aquí puedo ver que ya me lo creo. Tenemos nuestro ARDU DT APK. Y lo que vamos a hacer ahora es. Cómo montarlo a nuestro celular. Conectamos con el cable de datos nuestro celular. A través del puerto USB. Ahí vemos que el computador lo reconoce. Hacemos el procedimiento celular. Para que lo reconozca como una memoria USB. Y la pueda leer. En el momento que yo conecto el smartphone. Se escucha un sonido. Y aquí vemos la opción de conectar como USB. Bajamos. Dice conectado como USB. Y le decimos activar el almacenamiento USB. Aceptamos. Y ya nuestro teléfono nos queda como si fuera una memoria USB en el computador. ¿Y qué hacemos en un subdirectorio? Normalmente yo le llamo APK. Lo que hacemos es pegar el archivo APK. En este caso ARDU DT.APK. Y ese archivo es el que después vamos a instalar en nuestro celular. Después de haberlo pegado ya en el celular. Donde lo podemos reconocer. Entonces expulsamos el celular. El teléfono. Y vamos a ir al celular para terminar de instalarlo. Ahí es cuando le descargamos el archivo APK. Cuando termine lo desconectamos. Apagamos. Lo desconectamos. Y vamos a hacer el procedimiento siguiente. Buscamos en las aplicaciones. En alguna parte. Una aplicación que nos permite examinar los archivos internos. O está ahí. O normalmente la encuentro uno por este lado. Busca donde diga mis archivos. Y aquí podemos ver lo que tenemos almacenado en nuestro celular SD. Todos los archivos. Normalmente lo descargo en APK. Aquí tenemos ARDU VT. Lo oprimimos. Y escogemos la opción de instalador de paquetes. Y le decimos que instalar. Ya está nuestra aplicación instalada. Le damos a abrir. Y aquí ya la podemos ver. La aplicación que creamos. O que descargamos. No nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tengo conectado el Bluetooth en este momento. Entonces me va a marcar error. Así que lo que debemos ahora hacer para que nos funcione. Es conectar nuestro Arduino al módulo Bluetooth. Para hacer funcionar nuestra aplicación. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. No se lo pierda. Donde aprenderemos. Como hacer el programa para el Arduino. La conexión al módulo Bluetooth. Para que nos responda. A la aplicación que creamos en Android. Recuerden apoyar mis videos dándole manito arriba. Compartirlo con sus amigos. Y dejarme comentarios de como les pareció el video. Nos vemos el próximo miércoles.